¿Deseas agregar algún efecto en un video de TikTok? Pues no te preocupes, quédate aquí. En esta ocasión te enseñaré a cómo agregar un efecto de eco en TikTok. Muy bien, para ello lo primero que vamos a hacer es dirigirnos como tal a nuestra aplicación de TikTok. Ahora nos vamos a ubicar en la cámara, ¿no? Es decir, aquí pues tú vas a grabar videos o a su vez puedes elegir un video de los cuales tienes guardado en tu galería. Entonces vamos a elegir uno de nuestros videos. Perfecto. Ahora vamos a dar un clic en siguiente. Listo. Y como podemos observar, en la parte superior derecha tenemos algunos íconos como editar, filtros, edición de voz, subtítulos, entre otros. Pero en esta ocasión vamos a elegir la opción que dice edición de audio. Entonces en la parte inferior ya tenemos varios efectos de audio. Entonces aquí básicamente tenemos que dirigirnos hasta la parte final y aquí vamos a encontrar el efecto denominado eco. Listo. Ya lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo o si deseas puedes grabar un audio en ese momento, ¿sí? Y agregar el efecto de eco. Eso sería todo. Ya lo único que te queda por hacer es dar un clic en guardar y vamos a editar un poco si quieres y si no pues vas a dar un clic en siguiente y eso sería todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Sin nada más que decir, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.